con la tecla menú acés a todo el menú de aplicaciones Netflix, YouTube o si quieres ver televisión HDMI incluso los ajustes del televisor con la tecla menú si estás en Netflix o YouTube con esta tecla del centro MTS tu retrocedes con la tecla del centro retrocedes MTS 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 MTS